Hola mis fabricantes, hoy vamos a trabajar con cartón de las cajas de pizzas, es un cartón bastante delgado y es ideal para el trabajo navideño que vamos a hacer, así que no esperemos más, veamos el paso a paso, yo soy Eric y estás en fábrica de manualidades, estos son los materiales que necesitamos. Vamos a utilizar cartón de las cajas de pizzas, es ideal para eso es delgado, y vamos a hacer unos triángulos que midan 10 centímetros de base por 12 centímetros de altura, como es delgado podemos recortar fácilmente con las tijeras, así que una vez terminado de recortar el triángulo, este mismo nos va a servir como plantilla para hacer los demás, podemos dibujar 4, 5, en fin, los pinitos que vamos a hacer, ustedes deciden la cantidad, aquí está la idea, son pequeños pinos en los que estamos utilizando este cartón de las cajas de pizzas, yo voy a recortar 5 de estos triángulos, ya listos nuestros triángulos, bueno vamos a utilizar ahora unos palitos de brocheta, yo tengo estos bastante largos y he medido la mitad, es decir a los 5 centímetros en la base, para que podamos pegarlos así de manera derechita, ahí puse una marca, y simplemente le voy a poner pegamento de contacto, este pega muy bien y es bastante fuerte, y bueno pegamos el cartón con los palitos de brocheta. Ahora que ha secado el pegamento vamos a pintar los palitos de brocheta de una vez, voy a utilizar este color marrón, es un marrón chocolate, y bueno simplemente pintamos y dejamos secar. Necesito que nuestros triángulos, nuestros pinitos, bueno tengan cierto colchoncito, es decir estén como acoginados, para que no estén tan flacos, tan rígidos, por eso he recortado esta guata, bueno aquí le llamamos guata a este material, y pegamos simplemente utilizando el silicón caliente, después podemos recortar el sobrante, se lo hacemos claro a nuestros 5 trabajos. Llegó el momento de forrar nuestros pinitos, nuestros arbolitos, y bueno vamos a forrar el primero utilizando yute, este yute es bastante grueso, y vamos a pegar primeramente una cara, en este caso el lado de la guata, bueno después de pegar vamos a recortar dejando un pequeño saliente, es decir no vamos a recortar exactamente donde termina el triángulo, vamos a dejar una pestaña, así como lo estoy haciendo, porque después vamos a utilizarla, así que una vez que terminemos así, vamos a pegar ahora por el lado del cartón, también utilizando el silicón caliente. Una vez pegado, pegado el yute, vamos a recortar a gusto, yo voy a dejar esa pestaña para que nos quede un poquito más grande, pueden ver que abajo también deje un pedazo, una pestaña, y una vez recortado, bueno vamos a pegar, vamos a unir ambas partes del yute, con el silicón caliente, y después vamos a afinar los detalles con las tijeras. Para nuestro siguiente pinito voy a utilizar este yute que es un poco más delgado, por eso en la parte de arriba voy a poner doble, así nos queda transparente, como pueden ver con una sola capa, así que ya recortado más o menos la parte que necesitamos, y bueno la misma operación, pegamos el frente, recortamos dejando unas pestañas en los tres lados, pegamos la parte de atrás, unimos las pestañas como les dije, y recortamos, es decir vamos a afinar, voy a poner la cámara rápida para que puedan observar. Para nuestros siguientes tres pinitos voy a utilizar cinta en los dos primeros, una cinta de encaje, también utilizando el silicón caliente, recuerden utilizar este material, este silicón con mucho cuidado, porque nos podemos quemar, sobre todo en el uso, en el encaje, que tiene perforaciones, y bueno traspasa el silicón. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, simplemente vamos a ir enrollando, eso sí con mucho cuidado, para que tome la forma de los triángulos, de los pinitos. Voy a utilizar primeramente, en los dos primeros, estos encajes de cinta de encaje, y en el último voy a utilizar cinta navideña, pero como es gruesa, es gruesa la cinta navideña, la voy a dividir por la mitad, la voy a doblar nada más, recuerden que el alambrito que tiene nos ayuda a que no se regrese la cinta y enrollamos, van a ver lo bonito que queda. Nuevamente pondré la cámara rápida para que observen como voy enrollando. Miren qué bonitos quedaron nuestros arbolitos, todos preciosos, ya listos. Tengo estas perlitas doradas, son en tira, así que tuve que recortarlas. Vamos simplemente a pegarlas, a distribuirlas por todos nuestros arbolitos, por todos nuestros pinitos, también vamos a utilizar silicón caliente, y aquí hay que tener mayor cuidado, recuerden que el silicón es muy caliente, y bueno, las perlas son pequeñitas. Por supuesto no pueden faltar las estrellas sobre los pinitos, los arbolitos, así que hice estas cinco estrellas en foamy diamantado dorado, y solamente vamos a pegar con el silicón caliente. Tengo este centro de mesa, es donde hice un arbolito así con alambre e iluminado, nada más que bueno, creo que hace dos años, y me queda esta parte de abajo preciosa, muy navideño, así que ahí vamos a poner nuestros cinco pinitos para que nos sirva como centro de mesa. Claro que los arbolitos pueden utilizarlos, pueden hacer con ellos lo que quieran, podrían servir para colgar en el árbol, en fin, el uso ustedes se lo dan. Yo aquí les doy la idea de hacer estos bonitos árboles navideños, pequeños, mini árboles, de una manera fácil, rápida y económica. Y así es como hemos terminado de hacer estos mini árboles navideños, ideales como centro de mesa, para colgar en el árbol, en fin, donde ustedes quieran ponerlos. Simplemente utilizamos cartón de las cajas de pizzas y algunos otros materiales, quedaron preciosos, realmente vale la pena hacerlos. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy, si les gustó, que me regalen un like, también les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias, y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.